¡Hola Bikepackers! Hoy sigo con novedades que he podido ver este reciente Eurobike en Alemania. Después de visitar el stand de Niner, donde presentaban nueva gama RLT, que es el acrónimo de Road Less Traveled, con Manillar Drop Bar, nos queda claro que la apuesta del fabricante norteamericano para gravel y carreras audaz es total. Después de ver su innovadora doble suspensión para gravel en Seater Europe, el modelo MCR 9 RDO, que por cierto recibió premio de ganadora en la categoría de bicis de carretera y polivalentes en Eurobike 2019, Niner presentó una completa gama. Carbono, acero y aluminio son los materiales elegidos para cubrir su oferta de gravel. El carbono para los que busquen la máxima ligereza, el acero Reynolds 853 para los que piensen en largas e inhóspitas aventuras y el aluminio 6061 para ofrecer un modelo de la gama RLT a un precio asequible. En todos sus modelos destaca la renovada horquilla de carbono RDO, Race Day Optimist, preparada para albergar cableado interno de buje de dinamo. El cable de freno también se dirige internamente y permite el uso de guardabarros, así como triple soporte en cada pata de la horquilla. El eje es pasante de 12 milímetros, el estándar para uso gravel. Y cabe añadir que los detalles de los gráficos en la horquilla de la RLT Steel con curvas de nivel con relieve y calcas Niner en acabado color oro rayado, dejan boque abierto a cualquier aficionado que disfrute con los buenos detalles. Al respecto de la Niner RLT Steel, el modelo que considero más apropiado para ciclismo de aventura en términos de senderos gravel con manillar drop bar, cabe citar que ha sido completamente rediseñada para ofrecer una mayor sensibilidad en el tren trasero, aprovechando parte de la tecnología implementada en el eje de pedalier desde hace ya tiempo, en su hermana mayor de mountain bike, el modelo por todos conocidos, el SIR9. En la RLT Steel se ha aprovechado para rediseñar la geometría del cuadro aportándole más sloping para que sea más ágil en zonas un poquito más técnicas, a la vez que se ha dejado mayor hueco en vainas y tirantes para poder alojar neumáticos de hasta 700x50C o ruedas 650B con 2 pulgadas. ¿Pero por qué las sensaciones del acero que utiliza Niner son tan reales? La historia de amor de Niner con el acero Reynolds 853 viene de lejos. Primero con su modelo Ross 9, el Ross 9, hasta el reciente SIR9 y el actual RLT, más de 15 años investigando con este material que sigue estando muy vivo. El acero Reynolds 853 y sus tuberías es un material perfecto para realizar cuadros de bicicleta. En lugar de debilitarse por el calor, las uniones del cuadro se fortalecen tras el proceso de soldadura TIG, lo cual permite el uso de tubos más delgados y ligeros sin sacrificar durabilidad y resistencia. La zona del eje de pedalier merece especial atención, así como las punteras traseras y las vainas en forma de espagueti, pues son los responsables en conjunto de que este cuadro tenga sensación de microsuspensión tan típico de algunos de los mejores cuadros de titanio. Una microsuspensión que afecta sólo a los impactos procedentes del suelo y que no llega a interferir en ningún lugar con el pedaleo. Es decir, que no retorcemos la bici con nuestra fuerza sobre las bielas, sino que el acero del cuadro se encarga de filtrar esas vibraciones y los grandes impactos mientras pedaleamos. Parece magia, pero no lo es. En ocasiones, combinado con un buen neumático, con líquido tubeless y una presión adecuada, parece que pedaleamos sobre una bici con mini suspensión. Lo que pasa es que no tenemos que preocuparnos por el mantenimiento de esta ni por los crujidos de las articulaciones o los casquillos. Todo mucho más sencillo para el mantenimiento de largo recorrido. Este cuadro es cómodo por naturaleza y polivalente como pocos gracias a sus 26 puntos de anclaje mediante tornillo M5, donde poder enganchar bolsas de cuadro, botellas, portabultos tipo anything cage, etc. Por tener, tiene hasta opción de cableado interno de tija telescópica, lo que habla muy bien de ella como una bici multiusos, así como la opción de poder montar transmisión de marchas clásica estándar o single speed, gracias al eje de pedalier PressFit 30. Realmente, no solamente sirve para cualquier tipo de viaje, sino también para desplazamientos urbanos, para salidas cortas de un día donde queramos divertirnos y meternos por zonas técnicas, donde a lo mejor no nos meteríamos con una bici de drop bar clásica. Le pasa como a su hermana mayor, SIR9, no desentona en ningún sitio. Es más, llama la atención pues la gente pregunta con frecuencia si el acabado del cuadro es titanio y cuando se enteran que es acero, se intrigan por el comportamiento del mismo. Puestos a rediseñar la bici y habiéndola pensado para aventura y salidas de bikepacking, se han decidido a fabricar bolsas a medida. Con la SIR9 eligieron al fabricante de bolsas norteamericano de Fian Pack e intuimos que seguirán más o menos en esa misma línea, pero aún no lo puedo confirmar. Las bolsas de medio cuadro que tenían en Eurobike estaban serigrafiadas con calcos Niner y solo puedo decir que rebosaban calidad. Imagino que en breve harán pública la línea de bolsas que imaginamos estará a muy alto nivel si nos dejamos llevar por sus precedentes. El cuadro estará disponible en 6 tallas, desde la 47 hasta la 62, 47, 50, 53, 56, 59 y 62 a un precio de 1.500 dólares, falta por confirmar si con horquilla incluida o no y el montaje más potente con Shimano GRX 800 de doble plato y ruedas Stans No Tubes Grail CB7 de carbono se quedará en 5.000 dólares. Pues nada, espero que os haya gustado esta Niner RLT Steel de la gama RLT del fabricante californiano recientemente presentada en Eurobike. Espero poder probar este maravilloso cuadro tan pronto como sea posible y daros mis impresiones. Mientras tanto, ya sabéis, novedades, material y curiosidades sobre bikepacking, cicloturismo y en definitiva aventura en bicicleta aquí, en este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao Bikepackers!